Una chica vanidosa Mi corazón atrapó Y mi sueño se robó Con su sonrisa preciosa Ya se está metiendo el sol Ya se me está haciendo tarde Esta noche allá en el baile De amor voy a declararle Mis sentimientos le diré Espero me diga sí Y si me dice que sí Esa boquita besarle Por las playas de Guerrero Hoy estemos festejarle Desde Barra Potosí Hasta Acapulco llevarle Una chica vanidosa Mi corazón atrapó Y mi sueño se robó Con su sonrisa preciosa Ya me dijo que sí Ya se me está haciendo tarde Esta noche allá en el baile De amor voy a declararle Mis sentimientos le diré Espero me diga sí Y si me dice que sí Esa boquita besarle Por las playas de Guerrero Hoy es de amor festejarle Desde Barra Potosí Hasta Acapulco llevarle Marra Potosí Atrd precauciones Oroman Del clase de Guerrero Y la revolución Desde Barra Potosí Ir Ir O Recuerde